La bebé chulita le queda su minifalda Yo en el BMW llegando quemando parte de un cigalpa A ti te fascina que yo te vea en la piscina modelándome la nalga Me escriben el momento que yo te iba a llamar porque Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted Solo pienso en cuando tú y yo quemamos y le hacemos en el paint Yo soy la garabana y tu dolce, la champaña porque yo la roce Que a ti te lo presalete, dice que bailándome un gafro ya le mete Me escaleta los juguetes y dice que si no tiras las fotos que la aprietes Pa' que, me cae, me cae, me cae, me cae, me cae Ella sabe que está buena, que ya está bien ricota Va cubriendo la cuota, entra de rojo rota Una nota que la abuela me lo hace y se enfoca Después de ti no hay otra Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted Tengo los ojos rojos después de la hierba que yo fumé Estaba brigando solo y contigo, la soledad, la maquete Te quiero tener, te quiero tener, te quiero tener Que tú eres bellaca por como los labios te muerden Te tengo en mi cama y todos estos eires se muerden Mezclamos las grasas con un poco de la verde Ya hipnotizada fue que tú me diste luz verde Luz verde, luz verde, baby, tú me diste luz verde Luz verde, baby, tú me diste luz verde Luz verde, baby, tú me diste luz verde Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo si nos escapamos Yo no sé qué andaba buscando solo Sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Oh, 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 oh Pajarito claro Ozuna This is the remix K, K Honduras, Puerto Rico Te quiero también Ozuna Dímelo mambo que Dímelo mambo que ¡Gracias!